bienvenidos una vez más a mi canal un abogado contra la demagogia y hoy os voy a contar algo que bueno realmente no os va a interesar quizá en exceso pero bueno simplemente lo quiero compartir con vosotros no bueno es una tontería pero bueno es simplemente que pablo iglesias me ha bloqueado en twitter como sabéis bueno pues yo realmente critico a todos los partidos políticos porque realmente no creo en el sistema de partidos políticos y me parece que los políticos son la nueva nobleza esas personas que tienen una serie de privilegios que no tienen el resto de los ciudadanos y que esto no debería ser así porque deberían ser simples empleados públicos ni más ni menos como cualquier empleado público no deberían ser autoridades no deberían tener pensiones vitalicias y los ministros ni los presidentes ni deberían llevar unas tablets ipad pagadas por nosotros ni deberían cobrar ahora en agosto sin trabajar ni deberían tener bueno todos los privilegios que tienen ellos como autoridades sus señorías se las llama así bueno pues eso son la nueva nobleza lo que antes tenían los nobles ahora lo tienen los políticos vale yo critico a todos los partidos políticos y al sistema de partidos políticos que nos resta el que haya una democracia real en españa una democracia real directa y participativa como la que yo defiendo una democracia en la cual las personas que nos representen no dependan de un partido político sino que dependan de sus votantes de nosotros y que les podamos retirar nuestro apoyo en cualquier momento en cualquier momento y en la cual se nos consulten todas las decisiones trascendentales del país y que no las deciden los políticos por nosotros bueno no me voy a enrollar con esto la cuestión del bueno del vídeo es que yo critico a todos los partidos políticos y a todos los políticos por igual no llego a mucha gente como es obvio porque como mucho tengo vídeos que pueden llegar a 150 mil personas dentro de un canal que tengo que al final somos 40 mil o sea no no tengo una difusión enorme no pero dentro de lo que tengo pablo iglesias me ha bloqueado en twitter ahí lo tenéis estoy bloqueado estoy bloqueado y esto qué significa bueno pues que dentro de los líderes políticos a las cuales todos los crítico el único el único que me ha bloqueado es pablo iglesias y con esto quiero pues un poco decir que yo no insulto a nadie porque así como por ejemplo se le suele llamar incluso el mismo abascal le puede llamar progre o perro flauta y él le llama a los otros fachas o trifachitos porque se insulta yo nunca insulto a nadie yo doy argumentos para todas las críticas que hago y si critico a pablo iglesias o critico a erene montero los critico con argumentos o si critico a chenique porque yo qué sé pues por decir que en vez de tener dado de alta a su como era su ayudante lo tenía sin dar de alta en la seguridad social y luego le echó en cara a él que no se había dado de alta como autónomo jeta chenique jeta que lo tenía sin dar de alta bueno pues estas cuestiones que yo critico como puedo criticar el estilo de vida de esta gente de izquierdas pero lo critico como el estilo de vida argumentándolo es decir yo argumento las críticas que hago tanto a pablo iglesias como erene montero como su formación porque entiendo que una formación en ciencias políticas o ser politólogo no te habilita para pilotar un avión o para conducir un tren de mercancías por lo tanto tampoco te habilita para dirigir un país mucho menos porque no has trabajado en tu vida y porque no sabes lo que es montar una empresa y porque no has cotizado en tu vida a la seguridad social entonces este tipo de cuestiones que yo critico de estos políticos que no saben más que política que no tienen nada que ver con la realidad son cuestiones de las que yo hablo en mi canal o en muy twitter vamos entonces este hombre pablo iglesias me ha bloqueado por eso quiero compartir con vosotros y que sepáis el tipo de persona que es este hombre pablo iglesias una persona que llama fascistas a los demás hoy ha hecho un tweet hablando de fascistas y antifascistas pero es una persona que no acepta que se le critique o que se le lleve la contraria no acepta la discrepancia si discrepas te coge y te tapa la boca te amordaza entonces una persona que no acepta la discrepancia y que si tú discrepas con él te amordaza y llama a los demás fascistas es una persona que realmente es muy peligrosa porque no acepta la discrepancia bloquear al discrepante es lo peor que puedes hacer y él es así es un lobo con piel de cordero porque porque cuando salen los debates sale como el cordero no yo soy el que yo hablo con todo el mundo pero luego por detrás como hago como veis en este twitter te bloquea para que tú no puedas hablar ni discrepar te amordaza y esto no me parece correcto por eso lo quiero compartir con vosotros muy mal Pablo Iglesias por bloquear a alguien que simplemente te critica como critica al resto pero es que tienes que tener en cuenta que la crítica está dentro de la libertad de expresión y que tenemos libertad de expresión las personas en España aunque tú no quieres que las tengamos tú no quieres que tengamos libertad de expresión porque si hablamos nos amordazas bueno si os ha gustado el vídeo compartidlo y vamos a luchar contra estas personas que no aceptan los que pensamos diferente que no aceptan un pensamiento discrepante y que no dejan que pensemos distinto al pensamiento políticamente correcto cuando además es mentira porque él no piensa lo que dice y eso está más claro que el agua no no Gracias por ver el video